¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Muchas bendiciones para ustedes. Bienvenidos a Sabor en tu Cocina. Hoy les tengo una receta deliciosa. Vamos a preparar unos deliciosos pastelitos o empanadas. Son deliciosos, de veras que sí, perfectos para cualquier ocasión y perfectos para las fiestas. Los puedes rellenar de cualquier tipo de carne que quieran, también de guayaba con queso, son deliciosos. Aquí abajo como siempre en la cajita de descripciones te voy a dejar la receta de cómo preparar la carne molida y también el picadillo de pollo. Así que si quieren saber cómo preparar estos deliciosos pastelitos o empanadas, no se muevan porque la receta empieza ya. Vas a necesitar el relleno de tu preferencia. Aquí tengo picadillo de pollo y carne de res molida. También tengo queso rallado, es opcional. Y pasas al gusto, también es opcional. Compré de los discos o de la masa que viene frizada en el supermercado. También puedes hacerlo en tu casa, hacer la masa casera. Más adelante te voy a dar la receta de cómo prepararla en casita en caso de que quieras hacerla así. También lo puedes rellenar de jamón y queso, si prefieres, o de cualquier relleno, son deliciosos. Te recomiendo que para que se desfricen, los dejes a temperatura ambiental por lo menos una hora, más o menos, dependiendo, hasta que ya estén desfrizados. Después vamos a añadir de unas dos cucharadas de la carne en el centro, un poco de queso y más o menos dos pasas por empanadas o al gusto. Vamos a sellar con las manos, como ves aquí, y después con la ayuda de un cubierto o un tenedor, vamos a presionar por toda la esquina, en ambos lados, hasta que quede bien selladito. O si tienes una máquina, de esas que venden, para empanadas, también puedes usar una y es más fácil, pero en caso de que no tengas, lo puedes hacer de esta manera. Si notas que la masa o el disco está un poco duro, te puedes mojar los dedos con agua y presionarlos así, como ves aquí, para que sellen mejor y así es más fácil. Con la ayuda de un cubierto o un tenedor, hacemos lo mismo, le damos la forma y sellamos y así es más rápido. Después agregamos aceite vegetal y ya cuando esté caliente, con el fuego medio-alto, freímos las empanadas por lo menos de uno a dos minutos, dependiendo, hasta que ya tenga un color dorado. Y después la retiramos y la ponemos encima de una servilleta para que se drene el aceite. Ya están listas, son deliciosas, se las recomiendo de veras que son exquisitas. ¿Vieron qué fácil es? Se los dije, son deliciosos, perfectos. Así que si te gustó esta receta, por favor regálame deditos arriba, coméntame qué receta se gustaría ver aquí en mi canal y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas deliciosas, sabrosas, sencillas como esta y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós!